¿Qué onda Transfans? Fireframe aquí Con una nueva video review Ya saben, les traigo a Sideswipe Deluxe Class de Transformers Revenge of the Fallen Ahora, este Esta figura me la prestó el buen Grumpierport 5.5 Aquí está el nombre, Grumpierport 5.5 Por si gustan, pasarse por su canal El también, este, tiene como Tres video reviews Hace video games y todo eso Si tiene un buen canal, chequenlo, suscríbanse Dejo el link en la descripción, ahora si ya sin más Esperámoslo, continuemos con la video review Vemos que Sideswipe Se transforma en este Corvette Stingray, que no pasó de ser Un, este Un diseño conceptual del coche Y hubiera sido un muy Muy, muy buen auto Si de verdad este se hubiera Hecho en serie, pero bueno Lamentablemente no fue así, vemos que Chulada de figura es esta, la verdad Aquí tenemos los focos Este, así en forma de palito Muy bonitos La bandera de Corvette Aquí tenemos como Stingray significa mantarrayas Tenemos unas mantarrayas aquí También aquí En el puerto de la gasolina Tenemos otros Los retrovisores Los retrovisores Los parabrisas son de color Este, azul Traslúcido Muy, muy bonito Aquí usaron en toda su totalidad Plateado Como pueden ver Algo que es raro En Hasbro Hasta en aquellos tiempos Donde Sister Revenge of the Fallen Era raro Que se usaban pintura plateada Para un molde Así Pero bueno Rueda bastante bien Y de los Como cuatro moldes Que salieron Que fue este Fue el Sideswipe El de Dark of the Moon El de Luxe Class Y el Human Alliance Este Amigos No se dejen engañar Este es el mejor molde Que ustedes van a encontrar De Sideswipe No hay uno mejor Es este Tal vez el Sidearm Pero no Este Sigue ganando Para mi este es el mejor molde Bueno Rápido por una comparativa No tengo ahorita el deluxe De Revenge of the Fallen A la mano Pero aquí tengo el Cannon Bumblebee De Dark Devil Squad Un set de Human Alliance Que veremos En muy poco tiempo Vemos que las escalas Están Bastante Bastante Bien Y bueno Rueda muy bien Eso ya lo mencioné Estos retrovisores Son de gomita Y bueno Que les parece Si procedemos a transformar Al buen Sideswipe Ok Para transformarlo La transformación No es difícil Hasta ese punto Como por ejemplo Megatron MP Optimus De Revenge of the Fallen Donde dices No puedo Y las otras No No es difícil Su transformación Pero sin embargo Es muy compleja Y una transformación Bastante Bastante buena Así que Que les parece Si empezamos Lo primero que haremos Es Bajar todo esto Que van a ser Los brazos Sacarlos Ok Tu 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 Ahí está Ahí está Ahora Lo que haremos Es Aquí abajo Separar Todas estas partes Aquí De los pies Así separarlas Que estaban conectados A esta parte Lo que haremos Ahora Es que aquí Tiene unos deslizadores Aquí los cofres Que los vamos a separar Y los vamos a hacer Hacia los lados Ok Ahora lo que haremos Aquí Ok Se me olvidó esto Solo vienen útiles Perdonen Aquí Ajá Vamos a angular bien Los brazos Hagamos esto aquí Para que no nos estore Mientras hacemos Este paso Ahora Todo esto Perdón El rasguño Todo esto Lo vamos a aventar Hacia acá Vamos a bajar eso No se espanten No se va a romper Ahí está Que baje Todo esto Lo vamos a pasar Hasta acá Que libre Por completo Que pase Hasta el frente Por completo Ahora antes de hacer eso Vamos a abrir Toda esta parte De acá Toda esta tapita Que está cubriendo la cabeza Tiene una doble visada Que vamos a hacer Para acá Todo esto Lo vamos a A aumentar Así Ajá Tiene un postecito Que va a conectar Aquí en el pecho Ahí está De esta forma Estos los hacemos Hacia acá Tiene unos Bolions transparentes Yo ni sabía Que los tenía O sea Yo tuve esta figura Yo si la tuve Pero en el tiempo En los años que la tuve Jamás vi Esos bolions transparentes Pero bueno Continuemos Antes de pasar A las piernas Tenemos que transformar El revoltijo Que tenemos aquí Esta parte La vamos a bajar De esta forma Que haga como Unas escopetas O no se que tenga ahí Este Metralletas Que ya Todo esto Lo vamos a angular Así que quede derechito Aquí tiene una doble Bisagras Que vamos a subir Vamos a voltear Toda esta parte Del cofre Ponerlo así De esta forma Hacemos lo mismo De este lado Que quede así Angulado Todos estos paneles De la espalda De sideswipe Ahí está Sacamos sus manitas En varios moldes De hecho en el molde Que yo tuve Venía muy Muy ajustado Como la ching Ya saben Los brazos Venían los pines Muy ajustados Y fue un problema Que vi en varias figuras En varias video reviews Que también vi ese problema Pero bueno Sacamos sus espaditas Así Ahora lo que haremos aquí Es que muchos No saben transformar La parte de los pies Déjenme los enseños O sea Ni el mismo Grumpy Report Sabía transformar Los pies Cuando me lo dio Irónico ¿No? Pero bueno Suscríbanse a su canal Es buen chico Muy buenos Muy buen canal Ah bueno Esto ya ni les expliqué Esto está así Lo vamos a bajar Que la parte plateada Quede lo más pegada Hacia la espinilla posible Vamos a bajar Estas tapitas Que terminen de cubrir Cerramos esto Que va a formar Los talones De sideswipe Hacemos lo mismo De este lado Así Ok Está un poquito ajustado Ah No pasa nada Ahí está La libró Que quede lo más pegado A la espinilla posible Cerramos la tapita Flexionamos acá Y esta es la transformación Correcta Que tienen de llevar Las piernas De los pies De sideswipe Ahí está Ahí como ven No lo estoy recargando En la cartulina Como es mi costumbre Con figuras que tienen Una estabilidad No muy buena Y este ahí está Está bien parado Y toda la cosa Y ahí ya podemos ver A sideswipe En su modo robot Déjenme subir un poquito La imagen Ahí está Así ya lo pueden ver mejor Digamos que Qué bonita figura De verdad A mí esta figura En lo personal Me gusta Demasiado Ya lo voy a conseguir De hecho Ya estoy haciendo Mis ahorros Ya llevo un dinerillo Ahí guardado Para comprarme Todas las figuras Que me faltan Vemos que sus espadas Son opcionales Y las quieren tener Así Nosotros podemos Aún así Meterlas Así De esta forma Y ahí lo pueden Pueden exhibir A su sideswipe Así O podemos ponerlo En una posa Acá bien locochona De Más vale Que soy bueno Así como lo dijo En Shanghai En Revenge of the Fallen Si lo podemos poner En una posa Acá bien 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 Si Era Si Bien Si Estos Si Están mis Arcos Ahí está O lo podemos Dejar así Con las piernas Estiradas Ya lo tendremos En una pose Muy Si Muy locochona Ahí está Vean Qué bonita figura Tiene una buena Posabilidad Como acaban de ver Tiene un bolding aquí en el brazo que puede subir No puede rotar los 360 grados Porque se ve estorbosa esta parte de los faros Está un poquito flojo el conector de aquí en esta figura Tiene un bolding en la cabeza que rota 360 grados Ahí sin nada se lo impide Tiene un resortito debido a su transformación No tiene ningún tipo de articulación en la cintura Sin embargo puede subir tantito, tantito Sus piernas así y así Debido a estas gomitas que lo tienen agarrado Aquí vemos el famosísimo Mecha Life Que al momento de bajar esto sale esta parte de las rodillas Ese es el Mecha Life Para que tengamos un mecanismo vivo, un robot No tenemos nada de articulación en los pies A menos que lo quieran poner así de Kiko Pero no creo que quieran hacerlo Y bueno, ah sí, aquí también tiene flexión en los codos Y hacia los lados no tiene articulación lamentablemente Pero esa es la articulación que tenemos con Sideswipe Pero fíjense que aunque no tiene varios puntos de articulación que muchas otras figuras tiene Es superior a todas las figuras que lo tienen Lo cual es algo muy irónico Se me hace una figura excelente como toda la línea en sí de Revenge of the Fallen Altamente recomendable esta figura Si tienen todos los otros moldes anteriores de Sideswipe Y no tienen este, muy mal señores Yo estoy muy mal también porque no lo tengo y estoy ya por conseguirlo Esta es una figura muy buena que sin duda tiene que estar en toda colección De Revenge of the Fallen, claro Y este, muy muy buen modo vehículo Muy buena transformación Muy buen modo robot Alta, altamente recomendable Y bueno Dense una vuelta Otra vez por el canal de Grumpierport55 Si no la han hecho Chequen sus videos Tiene gameplays Tiene alguna que otra video review Este, gracias a él le estamos haciendo la video review Él me prestó la figura para que la revisara Y bueno Este, si quieren estar enterados Más cosas del canal Denle like a mi página de Facebook www.facebook.com Slash Farframe10 Denle like a la página Y van a recibir todas las notificaciones También si el video les gusta Ya saben, denle like Compartan y suscríbanse Si no lo han hecho Es muy fácil Este, y gratis Y nada más le ponen la campanita Y reciben todas las notificaciones De los videos que yo vaya a subir Y bueno El próximo video Vamos a tener un video especial Voy a mostrar mi cara Y toda la cosa Si Mi cara de puberto De 14 años Todo eso Este, vamos a Vamos a hablar acerca del coleccionismo En general Del coleccionismo de hoy en día Vamos a tocar varios temas Va a estar bueno el video Y bueno Ahora si ya Yo paso a despedirme Déjenme ver si no se me olvida nada Como es de mi Buena costumbre Creo que se me olvida La ipi ping Pero ahorita no traigo mi lamparita A la mano A ver No, no traigo mi lamparita Pero bueno Los dejo con esta Maravillosa figura Yo soy Farfrey Y este es Sideswipe Nos vemos Nos vemos hasta la siguiente Video review No, no traigo mi lamparita No, no traigo mi lamparita No, no traigo mi lamparita Gracias.